Nuestra Señora del Rosario, o Virgen del Rosario, es una advocación de María venerada por la Iglesia Católica, que se celebra el 7 de octubre. Es por ello que feligreses católicos de la Comunidad Santa María del Rosario, hay iniciado con sus actividades religiosas. Hoy jueves salió la procesión de la Iglesia Católica a la Casa de los Cofrades. De la imagen mayor de la Virgen del Rosario, hacia la Casa de los Cofrades, a 4 de la tarde, están invitados los que puedan acompañarnos. Y el día de mañana, a partir de las 4 de la tarde, en la Casa de los Cofrades, se inicia la recepción de imágenes invitadas, que en esta ocasión van a ser 22 cofradías las que nos van a acompañar. Y luego, pues, el día sábado, se dará inicio, el sábado 27, 28, perdón, se dará inicio al novenario, en honor a nuestra patrona, a la Santísima Virgen del Rosario, ¿verdad? Y será a las 5 de la tarde, habrá bendición de altar y Santa Eucaristía. Los Cofrades son Don Mario Fuentes y la Señora Vilma Navarro, quienes han planificado realizar varias actividades religiosas. Que Diosito nos pueda seguir fortaleciendo, y nuestra patrona, pues, también que pueda seguir intercediendo por cada uno de nosotros. Las puertas de esta casa están abiertas a partir del día de hoy, y ya que toda la novena y el día de mañana, pues, esperamos contar con el apoyo de ustedes para que podamos recibir a todos los hermanos de las cobradías que fueron invitadas. Invitan a los feligreses católicos para que participen en las diferentes actividades. Pues, fíjense que, bueno, el día sábado 5, pues, habrá una cena al finalizar la octava novena, ¿verdad?, en Casa de los Cofrades. Y el día domingo 6 de octubre, pues, será el traslado de las imágenes aquí al Templo de la Comunidad. Posteriormente, pues, los Cofrades ofrecerán un almuerzo a todos los que van a acompañar. Y a las 3 de la tarde será la Santa Eucaristía de culminación del novenario. Posteriormente, a las 4 de la tarde, iniciará un concierto católico de 4 a 8 de la noche. Y finalizando el concierto, pues, será la solemne procesión, ¿verdad?, recorriendo las calles principales de nuestra comunidad. Y el día domingo, la Santa Eucaristía, a partir de las 4 de la tarde, en honor a nuestra patrona, Santa María del Rosario.